Yo soy Rubén, 2TNT, y continuamos en Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducida. Y en este caso ya hemos ganado la final del Fútbol Frontier Internacional. Y lo que podemos hacer ahora es volver a jugar la final, completar esta cadena de aquí, o desbloquear equipos de otras cadenas, que es lo que vamos a hacer. En esta ocasión vamos a desbloquear dos equipos, como son el Farm y el Brain. Y primero vamos a desbloquear al Farm, para desbloquear a este equipo. Se puede hacer una vez que se accede al barrio de tiendas, y en el barrio de tiendas hay que ir al campo de fútbol que hay en este lugar. Y ahora veremos qué nivel tiene el equipo para ver en qué momento se puede desbloquear el equipo. Vamos aquí y hablamos con este jugador de el Farm. Utilizamos el equipo de la historia, porque de momento no tenemos otro. Y vamos a comenzar el partido de Inazuma Japón vs Farm. La alineación que estamos utilizando contra la alineación del Farm, que su nivel es del 7 al 19. Por lo tanto, si alguien necesita entrenar una vez que pueda acceder al barrio de tiendas, a ese nivel, en torno al 15. Yo lo podía haber desbloqueado en su momento, pero decidí centrarme en la historia. Me acabo de equivocar, porque no quería utilizar táctica, sino que quería dársela a Kevin para que fuera evolucionando el remate dragón al máximo. Y que, por cierto, anotara puerta vacía. De hecho, podría marcar sin técnicas, pero... ya que va a ser un partido fácil, y que no creo que me cueste conseguir mucho el rango ese. Aunque utilicen técnicas... Es lo de menos. Vamos a ir... evolucionando técnicas. Otra igual... Lo único es que... no sé si este portero tiene técnica o no. Remate dragón... Tiene el despeje de leñador. Pero... el dragón... supera... a la madera. En este caso. 2-0. Tranquilamente. Y aunque utilicen las técnicas... va a dar igual. De hecho, vamos a dejar... Bueno, vamos a dejar... Si alguno llega hasta Nazan, tengo... técnicas también que mejorar. Remate dragón. Y algún día evolucionará la técnica. Así que... de nuevo... vuelve a superar el dragón a la madera. Y... continuamos. 3-0. Tampoco... quiero aquí... hacer... más de los necesarios. Con 5-0... me valdría. Creo que ni... con fase de furor... le da para hacer... un último... remate dragón... a Kevin. pero da igual... creo que puedo... hacer los 5 goles con Kevin... y después mejorar... otras técnicas. Tampoco... es... algo... que pueda ser... por lo que estamos viendo... muy complicado. bloqueo... Axel... Kevin... no era la idea... pero bueno... de hecho... vamos a probar... si con la fase de furor... me da para hacer... el quinto... no... no da... lo he dicho... que ni con fase de furor... me iba a dar... me iba a dar... para hacer... 5 remates dragón... pero si es que da igual. 6... 1... 6... 5 goles... y ahora... vamos a ver... bueno... podría mejorar... golpeo de vacío... avance... flamígero... avance... flamígero... o regata... aurora... ya... creo que no voy a marcar más goles... pero bueno... también podría sustituir a Axel... pero... vamos a dedicarnos a subir de nivel las técnicas... para que no se extienda... el partido más de lo necesario... y... de momento pues vamos con la pared solitaria de Austin... que... irá evolucionando según la vayamos utilizando... aunque... como no la hemos utilizado prácticamente en la historia... antes de que acabe la primera parte... otra pared solitaria más... y después a otro jugador que tenga que mejorar técnicas de regate... y... y... así va a pasar... la segunda parte... como siempre analizamos estadísticas... una vez acabe el partido... de hecho yo creo que una vez que... mejoremos... la pared solitaria... o gastemos... los puntos de Austin... les voy a dejar llegar a la portería... y así vamos... mejorando... en este caso... la técnica que le pusimos... a mar... para poder utilizar la presa... que es la mano mágica... ahí está la pared solitaria... me voy yendo hacia mi portería... y por... un punto no le va a dar para hacer... una última pared solitaria... así que... que por cierto acaba de... evolucionar la pared solitaria... por lo tanto... aquí está... volumen 2... por si acaso... hay que utilizar el regate a Aurora... es que no quiero... ni presionarles... no... no me ha dado tiempo... a quitar a Harley... pero da igual... si se lo ha quitado con una carga... que no va a ser el caso... porque tiene... al... regate topo de su parte... no... bien... no hay mano celestial... creo que he dicho mano mágica... pero bueno... tampoco... hay mucho problema... vamos a ir mejorando la mano celestial... poquito a poco... y... a ver si con suerte... pasa igual... con la pared solitaria... bueno... o pasa con la mano mágica... lo que ha pasado con la pared solitaria... que de utilizarla... ha evolucionado... pero si es que... vamos a ver... les dejo que se acerquen y tiran... bien... pues ya está... espérate... que ahora activan... la fase de furor... ya... déjasela... ya... no será aquí... y se volverá a meter hasta la portería... ah no... va a tirar... bien... espérate... que ahora la bloquea Jack... por estar ahí simplemente... como si lo viera... ah no... pero la han mandado fuera... así como voy a mejorar... las técnicas del portero... si les estoy dejando... llegar... y la mandan fuera... o se meten... a la portería... si es que ya están aquí... segunda mano celesteada... así que no creo que evolucione... ahí está... toma... vuelve a tirar... pero si es que ya están... muertos... alguien quiere tirar... toma... vale... que nos hacen un tiro más... podría... pararlo con cualquier cosa... pero... como he dicho... que... quiero mejorar las técnicas... mano celestial... y... se acabará el partido... ahí está... victoria... llegamos... al final del partido... y analizamos... los... datos... 5 tiros a puerta... por nuestra parte... 5 goles... 4 tiros por parte del rival... ningún gol... 13 movimientos especiales... hemos... realizado nosotros... 6 el rival... 57% de posición... para nosotros... 43 para el rival... resultado... 5-0... y los 5 goles... de Kevin... todos ellos... en la primera parte... la experiencia... por 2... y suben de nivel... Jude... y Sound... y nos dan unos guantes... y unas botas... y... como veis... desbloqueamos... esto... y aquí nos van dando... pistas... en el barrio de tiendas... y... aquí tenemos... al... sur de Tokio... que es... donde vamos a ir ahora... porque... vamos... como he dicho... con el... Brain... para donde vamos... para el mapa... para el sur de Tokio... y... en la asociación... del... fútbol Frontier... tenemos... a uno de los jugadores... de El Brain... así que... vamos... a ello... también vamos... a comprobar el nivel... y... como ya está... del partido anterior... se va a quedar... la afinidad... de cada jugador... pero bueno... jugamos... frente... al Brain... vamos a... hacer los cambios... los cambios... Kevin... y Austin... para ir mejorando técnicas... y... aquí tenemos... al Brain... que... tiene entre nivel 6 y 18... por lo tanto... ni igual... si alguien lo necesita para entrenar... entre el 12 y el 15... podría valer... pase... a la banda... para que saquen de puerta... no... tengo ningún tipo de... prisa pero... si ya no hago cosas... más complicadas... mejor... vamos a ver... la montaña... ahí la tenemos... balón para... Kevin... recate... adiós al escáner... de defensa... y sólo nos ha costado... diez minutos... o vamos a ver... si... nos cuesta diez minutos... abrir el marcador... espérate que... Thomas Fell... quiere pararlo con su campo de fuerza... pero... el dragón lo atraviesa... y sigue sin evolucionar ese dragón... o más concretamente... el remate dragón... vamos a esquivar a... Tanner... Kevin... Natham... remate dragón... cuando haga el cuarto... tengo que activar la fase de furor... para hacer... dos... en la fase de furor... y así... intentar hacer... cinco... como incluso ahora... en el tercero... porque yo creo que tal y como... está el partido... me da tiempo a... hacer... dos... remates dragón... en la fase de furor... así que... vamos a hacerlo... fase de furor... y... remate dragón... espérate que ahora he hecho todo... y es el momento en el que hubiera evolucionado la técnica... pero sería cuanto menos curioso... no es el caso... 3-0... y... si antes lo digo... antes pasa... es increíble... vale... pues nada... vamos a ver... qué mejoramos... de... remates... ya está al máximo el remate dragón... el tornado de fuego ya había llegado al máximo... el cañón de meteoritos también está al máximo... vamos a ver... ventisca eterna... si vamos... a mejorar la ventisca eterna... vamos a seguir mejorando técnicas... espérate... que ellos también activan la fase de furor... no entiendo para qué... pero bueno... ventisca eterna... después del dragón... vamos con la ventisca... 4-0... nos dará tiempo a hacer el quinto en tercer descanso... la verdad es que no lo sé... a ver... darme tiempo me podría haber dado... con un tiro normal pero... tenían que... hacer la COD 2... el arbitro pita... el descanso... y... analizamos como siempre estadísticas cuando acabe... el partido... vamos a hacer el quinto y después... casi que los puedo dejar llegar... de momento a este nivel creo que sí... balón para... Nathan... no me lo creo... ¿en serio le gana el escáner de defensa a la entrada a Huracan? bueno... tiene ventaja de... afinidad... pero hay una diferencia de niveles bastante grande... vamos a... asegurar el rango S... con la ventisca... Eterna... y... ahora ya les podemos dejar llegar... aunque... no me ha gustado nada... el hecho de... que no haya... superado con la entrada a Huracan... al escáner de defensa... lo que me puede hacer... plantear... que si les dejo llegar... pueda ser un problema... estoy intentando hacerles... que lleguen... pero... el problema sinceramente es... que puedan llegar... no me lo creo... no me lo creo... al final va a ser más fácil... mejorar las técnicas de defensivas... como flash de fotones... o... eso... que mejorar la mano celestial... no... no voy a bloquear... incluso la montaña... o la presa... ahí está la mano celestial... casi me marco en propia meta... por intentar darles el balón... si corre mate... espero que Mar lo pare... porque si no... habrá que repetir... el partido... casi hay que repetirlo... porque... con el buen saque que he hecho... casi marco gol en propia puerta... pero bueno... ya sé que no hay que sacar... hacia el lado... donde está... el rival... bueno... hacia el lado donde está el rival... si lo que no hay que sacar... es... pegado al palo... porque... puede rebotar... y convertirse... en gol... menos mal que no... ha sido el caso... pero... prefiero dársela en defensa... y cedérsela... al rival... como así... 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 y así... espérate que ya llega... ah... pero que ahora es un regate... que la tiene él... vale... me viene bien... que utilice el escáner de defensa... ahora sí... seguro... que no va a utilizar... ninguna super técnica... me da tiempo... me da tiempo... a darle otro pase... a otro jugador... o mejor... a este... que ya no... puede hacer nada... creo que no... no... mano celestial... no me va a dar tiempo... ¿verdad? no... se acabó el partido... victoria... otro rango S... analizamos las estadísticas... 5 tiros... a puerta... por nuestra parte... 5 goles... 4 tiros... a puerta... por parte del rival... ningún gol... 10 técnicas... especiales... o movimientos especiales... hemos empleado nosotros... 71% de posición para nosotros... 39% para el rival... y los goles... habrían sido... 3 de... Kevin... y 2 de Sound... 4 de ellos... en la primera parte... el 5-0 en la segunda parte... y el resultado... 5-0... experiencia por 2... nivel para... Xavier y para... Harley... y en este caso... nos dan... la equipación del Brain... y unas botas... y... aparte de ganar al Brain... nos... habilitan la posibilidad... de ir a Hokkaido... por lo tanto... podría ser... el siguiente destino... pero antes de finalizar el vídeo... vamos a volver... al Raimon... no a Hokkaido... que ya iremos... en próximos episodios... para... que veáis dónde está... en este caso... la cadena... por si queréis... ir... desbloqueándola... porque... como veis... va poniendo... los requisitos... eh... los requisitos... una vez que... los ganan... al parque... Aumesem... o... parque de Nara... y... aquí no... sí... aquí nos deja... ir a Hokkaido... una vez que... hemos ido a la asociación de fútbol... y al barrio de tiendas... nos pone como desbloquear... el siguiente... equipo de la cadena... pero... iremos desbloqueando más equipos... en próximos episodios... yo dejo este episodio por aquí... gracias por verlo... podéis darle si os ha gustado... favoritos y os ha encantado... también podéis suscribiros al canal... dejarme... preguntar dudas... opinas y sugerencias en la caja de comentarios... y nos vemos en el próximo episodio... adiós...